En un pequeño pueblo de Noruega vivía una joven chica alegre y aventurera y le encantaba pasar tiempo en la naturaleza. Un día conoció a un chico amable y sensible y los dos se enamoraron rápidamente. Pasaban los días juntos, explorando los bosques y las montañas de Noruega. Un día decidieron ir a dar un paseo por la playa. Caminaron durante horas, disfrutando del sol y del mar. De repente, se resbaló y cayó al río. Él se lanzó al agua para salvarla, pero ella se ahogó. El chico estaba destrozado por la pérdida de su amada. Durante meses no pudo superar la muerte de ella. Se sentía perdido y solo. Un día decidió ir a caminar por la playa donde la había conocido. Mientras caminaba, vio unas huellas en la arena. Las huellas eran pequeñas y delicadas, y supo que eran de ella su amada. Siguió las huellas hasta llegar a un lugar tranquilo. Allí habían dejado una carta para él. En la carta, le decía que lo amaba y que siempre estaría con él. Leyó la carta y se sintió conmovido. Por fin, empezó a aceptar su pérdida. Siguió visitando la playa todos los días. Cada vez que iba, veía sus huellas. Las huellas le recordaban el amor que había compartido con ella, y le ayudaban a seguir adelante con su vida. Un día, vio que las huellas estaban desapareciendo, y se dio cuenta de que el mar estaba borrando las huellas. Pero eso no le importaba. Las huellas de Ana estaban en su corazón, y siempre estarían allí. Se dio cuenta de que no tenía que seguir sufriendo por la pérdida de su amada. El amor que habían compartido era real, y eso era lo que importaba. Empezó a salir de su casa y a relacionarse con otras personas. Empezó a vivir su vida y a encontrar la felicidad. Este texto nos lleva en un viaje emocional profundo a través de la conexión de su pareja. En sus palabras, encontramos la lucha del devoto por comprender y aceptar una relación que se desvanece en las sombras. Nos recuerda que incluso las emociones humanas de amor, temor y autovaloración que tuvieron lugar en este país nórdico. ¡Suscríbete al canal!